Aquí estamos con la línea de ayuda en este momento con Sean Carpenter de la firma Wilner y O'Reilly, especialistas en casos de inmigración, respondiendo las preguntas del público. Esta pregunta es algo que a todos nos tiene ahorita en preocupación. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con DACA? Con DACA ha habido un poquito de confusión porque en octubre el presidente lo canceló y apenas en enero un juez federal tomó la decisión de parar esa decisión del presidente. Entonces, por ahora, DACA está abierta de nuevo. Las personas que la tenían antes pueden hacer renovación y van a poder agarrar otro permiso de trabajo de dos años. No sabemos por cuánto tiempo va a continuar eso. Entonces, lo que queremos nosotros es que todos lo hagan ya inmediatamente para no perder esa oportunidad. Gracias por esa información y recuerden que estamos aquí respondiendo las preguntas del público. nos pueden dar una llamada al 801-594-9999.